Bien, continuamos con más y desde Cochabamba nos vamos hasta nuestra unidad móvil con Carolina Mendoza que se encuentra en la Federación de Campesinos porque se presentan a nuevos ejecutivos y también vamos a escuchar sobre qué opinan respecto a la coyuntura en general. Adelante Carolina, te escuchamos. Gracias Camila y justamente nos encontramos en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba porque el día de hoy hace momentos nada más se ha llevado a cabo lo que es la transición de mando al nuevo cuerpo ejecutivo departamental. En este momento nos encontramos con el ejecutivo Richard Vallejos. Muy buenas tardes, coméntenos un poco de esta nueva posesión. Bueno, primeramente quiero saludar a toda la población en general de Cochabamba, que tenga un saludo profundo y evolucionario de parte de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Obviamente en este momento, esta mañana nos hemos reunido todos los ejecutivos provinciales. Y todo el medio de la historia que compone el cuerpo ejecutivo, en la cual hemos realizado la transición. ¿Quiénes son los salientes ejecutivos? Han hecho la entrega correspondiente. Hasta este momento ya estamos por culminar ya todos los bienes que es de la Casa Matriz de la Federación Única. Ya mi nombre, que es yo soy automáticamente también electo en un congreso y también soy conocido por la que es la Intematriz, la Confederación Sindical donde establece la canción de Bolivia. Con respecto a la situación que se desarrolla en el departamento de Santa Cruz, hace unos instantes ustedes manifestaban el apoyo a los trabajadores campesinos de allá por la situación que se ha desarrollado la semana pasada. Sí, obviamente el señor Calvo, el señor Camacho, quieren discriminar, quieren humillar al sector agropecuario, al sector campesino, como lo han hecho en 2019. Pero nosotros desde Cochabamba pedimos mucha unidad en el departamento de Santa Cruz, que también que no se sientan solos, que nosotros estamos con ellos, que nosotros vamos a despaldar, que nosotros vamos a ayudar también al sector campesino, porque nosotros identificamos también que en el departamento de Santa Cruz no están solamente los cruceños, están nuestros familiares del departamento de Cochabamba, de Potosí, de Urú, de los diferentes departamentos. Es una ciudad, es un departamento que aglutina casi a nivel nacional. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Richard Vallejos, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Los trabajadores campesinos del departamento de Cochabamba manifiestan su apoyo al gobierno central del país, así como a Evo Morales. Y también piden unidad al departamento de Cochabamba y piden justicia para lo que se ha desarrollado la semana pasada en lo que es la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en el departamento de Santa Cruz. Este es el reporte que se tiene a esta hora de la tarde.